Sí, gracias. Buenas tardes. Tras el anuncio de un 2% para el próximo mes, que completaría el 10% en el aumento del salario de los docentes en todas sus modalidades, los maestros celebran con beneplácito, aunque esperaban más. Aunque con eso no es que se cumplen con las exigencias que está haciendo la Asociación Dominicana de Profesores, pero yo creo que es una buena medida y que los docentes deben comprometerse a garantizar el año escolar, o sea, una finalización del año escolar sin contratiempo. Pero esa medida de habernos dado el 10% yo la veo excelente porque eso les sirve de motivación, o más bien nos sirve de motivación a todos. Entonces realmente yo creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho. En este acuerdo entre autoridades de educación y la Asociación Dominicana de Profesores, los docentes deben garantizar el cumplimiento de las clases. Nosotros comprometidos estábamos, porque nosotros no hemos pedido ni un día de clases, ni lo vamos a perder, porque a pesar de que nosotros pertenecemos a la ADP, nosotros tenemos un convenio desde Fe y Alegría, que realmente nosotros salvaguardamos el año escolar, pase lo que pase. En los últimos días, los docentes habían paralizado las clases en dos ocasiones en busca de aumento salarial. En Elías Piña, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas tardes.